Creo que pocas cosas hay tan dañinas para una democracia como ese discurso que durante años ha querido ver en lo público, en el mejor de los casos un mal necesario y en el peor un lastre para el progreso social y económico. Un discurso que desprestigiaba no solo la dedicación y el esfuerzo de quienes han hecho del servicio público su trabajo y su vida, sino y sobre todo el valor de lo público, el valor de la acción del Estado como garante del interés general y del bienestar social. Permitidme empezar señalando ese punto de partida, denunciando en ese punto de partida y rechazando ese punto de partida en el que suele apoyarse el discurso de la sospecha hacia lo público, porque además no responde en absoluto ni a la realidad ni a los hechos ciertos, más bien lo contrario. Creo sinceramente que intentar aprovechar el peso de la crisis económica y financiera para, responsabilizando a lo público, sembrar la desconfianza, tal desconfianza en lo que es de todos, muestra, a mi juicio, no solo una dudosa responsabilidad, sino también, y si me lo permitís, una incapacidad para leer, para comprender, para aprender del tiempo en que vivimos. Gracias.